Bien, tenemos la X-Off, tenemos la USB por bootear, tenemos una tarjeta octocopladora y tenemos el brazo robot, con la pinza, el brazo, el antebrazo y su base. Todo lo vamos a comandar desde el teclado de la X-Off, esperemos que todos se pongan en verde, correcto, entonces ejecutamos la actividad con las teclas. Vamos a hacerlo un segundo. Por ahora va un poco de saltos hasta lo profesional del asunto tiempo. No, 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 no. Si, yo, 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 yo. Aquí se puede ver el mecanismo. Es un mecanismo basado en poleas, en realidad poleas y cables de acero. Aquí podemos guardar. Bien el funcionamiento. Más adelante, aparte del funcionamiento de la pinza, se le agregará como si ven que tiene un potenciómetro para medir la posición del brazo. Y aquí en la base van a ir otros potenciómetros para saber el resto de las posiciones en que se encuentra. Ahora, esos potenciómetros irán conectados a la USB 4B para tener una realimentación de posición en la XO y poder ver o graficar donde se encuentra en ese momento el brazo sin tener que mirar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!